Música 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 Qué lindos dibujos, ¿eh? Ahí tienes el indigo y el reto. Qué lindos dibujos, ¿eh? Blanco, blanco. No me lo pongas ahí. Te la doy para la vida. Ahí está. ¡Papá! Ahí está, mamá. Ahí. No hay en efecto... ...un recuerdo más feliz. No hay en efecto... que perdonirás casi tía, que nadie les pueda. Otra. 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 ¿Está bien? Sí. Está justo en la mesa, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Se hace? ¿Se hace? ¿Y en la tenés? Hola, madalena. ¿Has saltado? ¿Cuándo es, cuándo es cuándo? ¿Qué pasa? ¿Catorze? ¡Catorze! ¡Catorze! ¿La mirada ya? ¿Qué te quiere saltar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién termina? El número 13 y el 14, lindas. No, pero yo estoy festejando el aniversario. Estoy casado. Claro, 36. Como cumplimos 39 años, voy a hacer una exposición de 39 cuadros. 39 años. Que nos casamos 39 años. Estamos juntos con el perro. ¿Por qué? ¿Cuánto creyó? Bueno, sí, pero nosotros ahí hicimos una fiesta de casamiento. Hicimos lista de regalos. Entonces ese fue el casamiento. Que es el 26 de diciembre del 70. Se le ha contado la regalos. ¿Qué? ¿Qué concha? Sí. Creo que te pensas que la regalos. Sí. ¿Está Olga por ahí? Sí. ¡Ay, qué bien! Gracias. 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 el derecho de trabajar y ganar. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, como es un psicólogo, nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor, no hay que aplazar, que va a ver, ni escarabón, los imorales, los han igualado, si uno piva la impostura. Y otro padre y su avicino, no lo mismo que sea cura, o el sol y lo reina, cada uno con el sol. Qué falta de respeto, qué atropeo, cualquiera es un señor, cualquiera es un narro, venga la honesta vía y vamos a ir a la vida. Cabrera y la flora, don Chicho y San Ramí, igual que la vida, que todos los años, los de los campanales, se ha mezclado una vida, y de harina, por un sable sin remase, pues solo una niña, nunca la mejor. Siglo XX, campanales, es color de matrimonio, el que no llora, no mama, y el que no hagan es un tir, el vale no más, el vale que va, y a ser enorme no se va, no importa, no es no ser mal, no es en tal que un lado, y ahora qué importa, sin asistir y honrar, dado mi cual que enamora, hoy noche y día como fue. ¡Guau! ¡Nina! ¡Qué lindo! ¿Se acabó? ¿O qué? ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Ey! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuántos que tienen nacimiento? ¡Qué corporal! O sea, está. Está. Está precioso. Tiene un montón de figuras. Me parece un campo. Y hace movimiento, pero con otro formato, como lo haces otras veces. Mira qué figura más linda, una señorita con el pelo negro, parece un motero o una motera, ¿dónde estás? Ahí en el centro.